Continuamos con el micro de Punta a Vota 2013. Tenemos a un nuevo invitado para estas elecciones primarias para tomar conocimiento sobre los precandidatos. En este caso tenemos al precandidato como primer concejal de la lista B, Abril 19, de la integración vecinalista Rosalénia. Bueno, comenzamos esta charla como la hacemos con todos, con las propuestas que se esperan para estas elecciones primarias. Bien, mi nombre es Alejandro Siracusa. Voy como primer precandidato en la lista A, Abril 19. La lista B, por la integración vecinalista Rosalénia. Y como lo dijimos en la presentación de la lista, nuestro proyecto es llegar a cada ciudadano, llegar a las instituciones y tratar de que entre todos busquemos soluciones a distintas problemáticas que más allá de las corrientes existen en nuestro distrito. Llámese tema de seguridad, llámese tema de obras, o sea, todos los temas que concernen a la vida cotidiana de cada vecino. ¿Es algo que ustedes observaron que en estos años es algo que faltaba a raíz de que ustedes estén ligados con la IBR, pero fueron algo que estuvieron observando que en este tiempo quizás no se le dio el enfoque necesario? No, realmente nosotros sabemos que el Departamento Ejecutivo tiene que gobernar y tiene muchas cosas por hacer. Nuestra tarea va a ser legislativa, plenamente legislativa. Entonces, dentro de las posibilidades legislativas es tratar de acercarnos al Departamento Ejecutivo, pero no solamente nuestra lista o la integración vecinalista Rosalénia, sino creo que todos los partidos políticos tenemos que empezar a dialogar un poco más, a escucharnos un poco más, y no pasar algunas vicisitudes como han pasado hace dos meses con el tema de la fiscal impositiva, la aprobación, que bueno, lamentablemente hubo mayores contribuyentes que fueron, en cierta manera, atacados. Creo que esas cosas las tenemos que tratar de eliminar porque hoy la política ha cambiado, es una política, digamos, más acelerada. Y bueno, creemos que estando cerca del vecino y de todas las instituciones y todas las ONG y todos, digamos, todas las instituciones que forman el partido, todo el distrito, ¿no? Porque nosotros no solamente hablamos de lo que es Punta Alta, sino hablamos de lo que es Pehuancó, Bajondo, Calderón. Bueno, en cada rincón del distrito nuestra idea es llegar, tratar de ver cuáles son las problemáticas, porque no solamente hay problemas con el gobierno, por lo menos lo he dicho, sino con las empresas prestadoras de servicios, ya sea APSA, la cooperativa eléctrica, con todas las empresas de servicios, Camusi, o sea que creemos que podemos llegar a ser una vía de comunicación en la cual el vecino se encuentre apoyado y, digamos, ciertamente asesorado como para hacer algún tipo de presentación, más allá de que nosotros sabemos que está LOMIC, que es la defensora del consumidor. Pero bueno, nosotros creemos que podemos apoyar de esta manera y es lo único que podemos hacer. O sea, nosotros no podemos prometer obras porque desde la parte legislativa solamente lo único que se puede hacer es proyectos. Lo que sí, trabajar profundamente en lo que es la fiscalia impositiva y trabajar en los recursos propios que tiene hoy el intendente, que a nuestro parecer son escasos, dado que siempre el distrito tuvo un presupuesto muy corto. Y bueno, lamentablemente hasta que no se reforme la ley de coparticipación nosotros vamos a seguir viviendo este problema que tenemos con el tema de tener fondos como para realizar obras con recursos propios. Así que bueno, sabemos que la gestión del intendente ha sido bastante buena, más allá de que algunos no lo vean así, creemos que podemos llegar a aportar algo más. Y bueno, esa es nuestra propuesta. Desde la visión de la lista B de la IBR, ¿qué se piensa con respecto al aumento de las tasas? ¿Hacer algo necesario para coronar Rosales? Yo creo que es como todo ajuste, a nadie le gusta que le ajusten una tasa. Lo que pasa es que lamentablemente hoy concentramos todo lo que es el ABL. Y en realidad la prestación de servicios no solamente pasa por el ABL, sino también se pasa por el tema salud, por el tema seguridad. Y todos lamentablemente recurren a la misma puerta que es la puerta del intendente. Sabemos que en seguridad, más allá de que se han hecho muchas gestiones, que tenemos una policía comunal, necesita el aporte del intendente o el aporte del presupuesto municipal para seguir adelante. Nos falta mucho. Pero bueno, sabemos que tenemos una estación de policía que necesita un cambio profundo, fundamentalmente en sus instalaciones para que el personal se sienta cómodo. Todas estas cosas llevan a que nosotros, digamos, vamos a ponernos a trabajar con el intendente y tratar de dialogar con los demás partidos políticos para que en conjunto logremos, digamos, ese apoyo que hoy también necesita el intendente como para gestionar y para que sea escuchado a nivel provincial y nacional. Hablando desde el ámbito ecológico, se ha planteado un tema muy importante en estos últimos tiempos. Hablamos de la planta de reciclaje de bajo hondo o basurales como muchos los están llamando, porque ya esa denominación trae cierta complejidad y complicación para el entendimiento del coronel Rosales. ¿Cuál es la visión que se tiene con respecto a esto? Nosotros creemos que, bueno, este proyecto de eliminar los basurales a cero abierto viene hace, calculo, 5 o 6 años. Para el 2011 ya, según el gobernador, tendríamos que estar ya con una planta de reciclaje en funcionamiento. Pero bueno, todo pasa por el tema presupuesto. Sabemos que Punta Alta merece un cambio de cultura bastante profundo con respecto al tema de los residuos. Sabemos también que, más allá del basural existente y la contaminación, tenemos que presentar un proyecto a futuro. Creo que, no sé si es el lugar adecuado para hacerse, para llevar adelante el tratamiento de los residuos. Que era lo que más conflicto traía, el tema del lugar. El tema del lugar. Pero bueno, nosotros calculamos que nosotros, por lo menos yo, por una opinión personal, ¿no? Sí. Lo hemos hablado también con el grupo, pero creo que en conjunto necesitamos una planta. No sé si en ese lugar, pero sabemos que hay gente del OPDES y sabemos que la parte hidráulica y toda la gente que tenga que hacer estudio de suelos van a ser quienes dictaminen si el lugar es el correcto para llevar adelante una planta de este tipo. Pero es necesaria para Coronel Rosales. Y ya la necesitamos. Ya la necesitamos. No solamente tenemos problemas con eso, tenemos problemas con el cementerio. El cementerio también está quedando chico. O sea, uno ha estado en el Departamento Legislativo, ha estado en el Ejecutivo y ha visto, digamos, montones de necesidades que tenemos. También sabemos que, bueno, hoy el hospital está trabajando muy bien, se han firmado convenios con el PAMI, pero bueno, todo eso merece una estructura, merece personal y bueno, todo esto se necesita una agregación de dinero muy importante que hoy lamentablemente no lo podemos, el presupuesto no está preparado para hacer esto. Seguramente sería bueno de rever la fiscal impositiva, creo que en su momento el doctor Junta presentó una alternativa que me parece que habría que estudiarla a fondo y ver de qué manera se puede implementar, porque en realidad ya hoy con el AVELE no se puede cubrir las necesidades que tiene el distrito. Entonces, seguramente hay que plantearlo en el seno de la Comisión de Hacienda con la participación de los partidos políticos y bueno, que cada uno ponga su granito de harina a ver cómo podemos sacar adelante todo esto, porque en realidad el que se perjudica es el vecino. Para tener al tanto a la gente con respecto a la realización de las dos listas de la IBR, ¿cuáles son las diferencias ideológicas básicas con lo cual se tomó la posibilidad de poder partir a la IBR? en realidad nosotros tomamos esta iniciativa porque fue una decisión de un grupo porque, bueno, lo hemos charlado digamos internamente en el grupo y lo que no veíamos con buenos ojos es el autoritarismo en el cual se venían llevando adelante las presentaciones de lista. Entonces, ¿por parte de alguna persona en particular? ¿por parte en sí, en el grupo? El autoritarismo se lleva adelante porque el partido lo permite. Por eso también creo que las diferencias que existen hoy han cambiado con las pasos. Toma conocimiento a toda la comunidad, no queda encerrada en un partido. Como verás en varios partidos hay internas y son todas abiertas así que la idea es que todos podamos participar y que cada uno desde su punto llegue a la comunidad haciéndole saber cuáles son las propuestas de trabajo. ¿Fue tomada de forma positiva la iniciación de esta interna partidaria por parte del ingeniero Néstor Bostar del Intendente? Yo creo que no. Yo creo que no más allá de que en su momento nos deseó suerte yo se le agradezco pero bueno nosotros sabemos muy bien que hemos pedido el partido para hacer la presentación de listas fue negada la posibilidad porque nosotros más allá de que seamos una lista tenemos gran participación de afiliados dentro de la lista afiliados y hay gente que en su momento está de acuerdo con la gestión que está llevando este Intendente así que lamentablemente se llegó a esto pero nosotros estamos convencidos que si esto a futuro es como para que la misma IBR tenga una haga una revisión de su conducta partidaria me parece que es positivo ¿Se siente con el aval del Intendente? Yo particularmente no particularmente no porque creo que en su momento cuando nosotros pedimos el partido el presidente del partido tiene poder de decisión y tuvo que consultarlo seguramente ha consultado con el Intendente y con parte de lo que es la mesa de conducción y la Junta Ejecutiva vamos a decir la verdad nosotros no nos sentimos apoyados de hecho nosotros lo que estamos llevando adelante es a pulmón todo lo que sea vamos a ser sincero todos los gastos que lleva esta campaña lo hemos hecho nosotros los viajes de la plata la pagamos entre nosotros afrontados por el propio grupo por nuestro propio grupo lamentablemente no tenemos el apoyo de ninguna lista pero dijimos tuvimos la posibilidad de estar con otro bloque político pero dijimos que no que nosotros la vamos a pelear de adentro porque es lo que corresponde porque es lo que nosotros como grupo no entendimos un mensaje para la comunidad para los televidentes para tener en cuenta estas elecciones primarias un mensaje es que nosotros no vamos a prometer algo que no vamos a cumplir lo nuestro es sencillo es charlar frente a frente con el vecino charlar frente a frente con las instituciones y bueno entre todo buscar soluciones y particularmente tratar de que hoy tanto el ejecutivo como el legislativo no estén tan separados y que no se fijen posiciones porque lamentablemente en las dos posiciones el que queda en el medio es el vecino nosotros vamos a tratar de que eso no sea así más allá de que se ha logrado que cuando uno estuvo como presidente del consejo del liberante ha tratado de de acercar el ejecutivo legislativo y viceversa pero bueno lamentablemente las cosas son así pero creo que nos falta madurar nos falta más dinamismo en el consejo del liberante también tenemos pensado una propuesta de una reformulación de lo que es el reglamento interno y bueno algunos partidos dicen que están haciendo una política digamos productiva o una política no hacer política por oposición misma yo creo que esos partidos hace dos meses no daban quórum para aprobar una fiscalía impositiva que más que menos pero en realidad nosotros queremos ser siguiendo o sea somos democráticos creo que la democracia se rige por la mayoría entonces hay que respetar en tanto y en cuanto lo que la democracia nos marca si tenemos que ir a una votación y tenemos que perder perderemos pero dignamente finalizamos entonces con este micro nuestro invitado Alejandro Siracusa precandidato a primer concejal de la lista B hablamos abril 19 de la integración vecinalista Rosalinha continuamos con más micros en vota punta 2013 vota punta 2013 vota punta 2013 vota punta 2013